¿Qué tal amigos y amigas? Un domingo más Dios nos permite poder encontrarnos por este medio para seguir compartiendo la Palabra de Dios. Me da gusto, de verdad, poder compartir estas reflexiones. Pero antes de comentar las lecturas y la reflexión al Evangelio, quiero hacer un breve comentario. Bueno, he leído algunos comentarios que se hacen en Sangre y Agua y algunas personas dicen que por qué o cuál es el motivo por el cual yo no me persino, no empiezo orando, no tengo imágenes, no. Varias preguntas de estas. Y quiero aprovechar para aclarar eso. Cuando a mí me invitaron a hacer las reflexiones por este medio, me han invitado a que haga un comentario al Evangelio de cada domingo, a las lecturas, a la Palabra de Dios. Eso es lo que me invitaron. No me invitaron a hacer una celebración de la Palabra, no. Y me gustaría aclarar esto, que esto no es una celebración. Es un comentario, nada más, a las lecturas, a la Palabra de Dios del domingo. Y me gustaría mucho que todos los que nos vemos por este medio, que tuviéramos bien claro eso, lo que es una celebración, una liturgia celebrativa, y lo que es un comentario a las lecturas, a la Palabra de Dios. Si es un comentario a las lecturas de los domingos, sinceramente no hay necesidad de hacer todo lo demás que algunas gentes han comentado. O sea, yo hago una reflexión de lo que nos dice la Palabra de Dios y cómo podemos aplicarla y vivirla hoy entre nosotros. Entonces, clarifico, esto no es una celebración. Si alguien piensa que escuchar este comentario es lo mismo que ir a misa, pues estaría muy equivocado, totalmente equivocado. Y a mí no me gustaría estar colaborando para que las personas cayeran en esa idea de pensar que el que escucha ya esta reflexión, pues puede suplirlo por la celebración. No, nunca, jamás. Y reitero, esta no es una celebración ni de la Palabra y menos de la Eucaristía. Es solamente, repito, un comentario, una reflexión a las lecturas del domingo para cuando ustedes vayan a misa el domingo, ya lo hayan escuchado y les ayude a entender, a reflexionar mejor ese Evangelio, esa Palabra de Dios con la que se van a encontrar en el templo, el día que vayan a misa el domingo. Por eso yo esto lo hago aquí desde mi escritorio, lo grabo aquí desde donde estoy, desde mi casa, porque es una reflexión, no es una celebración. Por tanto, yo todos los días, desde la mañana, desde que me levanto, hago mis oraciones, me encomiendo a Dios, me pongo en sus manos, me pido la luz del Espíritu, confío en Él, y desde ahí empiezo ya a hacer todas mis actividades. No es que no crean, claro que creo, por eso estoy aquí, y por eso les comparto la Palabra. Pero quiero aclarar esto por algunos comentarios que he visto, de que no nos confundamos entre lo que es una celebración y lo que es un comentario a la Palabra de Dios. Dicho esto, aclarado esto, pues les invito a todos hermanos y hermanas a que pongamos en práctica más que nada la Palabra de Dios, porque para eso es. No es nomás escuchar, escuchar la Palabra, sino ponerla en práctica. El jueves pasado el Evangelio decía, No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que escucha la Palabra y la pone en práctica. Pidámosle a Dios que nos ayude a poner en práctica su Palabra, a vivirla entre nosotros, para poder seguir haciendo mucho bien. Dicho lo anterior, y con respeto para todo mundo, quiero pues entrar en las lecturas de este domingo, que dice lo siguiente. La primera lectura está tomada del Libro de los Reyes, y dice así. En aquel tiempo, el Señor le dijo a Elías, unge a Eliseo, el hijo de Zafat, originario de Abel Mejolá, para que sea profeta en lugar tuyo. Elías partió luego y encontró a Eliseo, hijo de Zafat, que estaba arando. Delante de él trabajaban doce yuntas de bueyes, y él trabajaba con la última. Elías pasó junto a él y le echó encima su manto. Entonces, Eliseo abandonó sus bueyes, corrió detrás de Elías, y le dijo, déjame dar a mis padres el beso de despedida, y te seguiré. Elías le contestó, ve y vuelve, porque bien sabes lo que ha hecho el Señor contigo. Se fue a Eliseo, se llevó los dos bueyes de la yunta, lo sacrificó, asó la carne en la hoguera que hizo con la madera del arado, y la repartió a su gente para que se la comieran. Luego se levantó, siguió a Elías, y se puso a su servicio. Palabra de Dios El Salmo 15 Y la respuesta es Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que Tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en Sus manos. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, y con Él a mi lado jamás tropezaré. Por eso me alegra el corazón y el alma, y mi cuerpo vivirá tranquilo. Porque Tú no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que sufra yo la corrupción. Enséñame el camino de la vida. Sáciame de gozo en Tu presencia, y de alegría perpetua junto a Ti. La segunda lectura, tomada de el apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, Cristo nos ha liberado para que seamos libres. Conserven, pues, la libertad, y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Su vocación, hermanos, es la libertad. Pero cuiden de no tomarla como pretexto para satisfacer su egoísmo. Antes bien, háganse servidores los unos de los otros por amor. Porque toda la ley se resume en un solo precepto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los exhorto, pues, a que vivan de acuerdo con las exigencias del Espíritu. Así no se dejarán arrastrar por el desorden egoísta del hombre. Este desorden está en contra del Espíritu de Dios. Y el Espíritu está en contra de ese desorden. Y esta oposición es tan radical que les impide a ustedes hacer lo que querrían hacer. Pero si los guía el Espíritu, ya no están ustedes bajo el dominio de la ley. Palabra de Dios. En el Evangelio tomado de San Lucas. Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Envió mensajeros por delante y ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento. Pero los samaritanos no quisieron recibirlo porque supieron que iban a Jerusalén. Ante esta negativa, sus discípulos Santiago y Juan le dijeron, Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. Después se fueron a otra aldea. Mientras iban de camino, alguien le dijo a Jesús, Te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús respondió, Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en donde reclinar la cabeza. A otro Jesús le dijo, Sígueme. Pero él le respondió, Señor, déjame ir primero a enterrar a mi Padre. Jesús le replicó, Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Otro le dijo, Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó, El que empuña el arado y mira hacia atrás, no sirve para el reino de Dios. Palabra del Señor. Hermanos, hermanas, Hoy tenemos un tema muy agradable. Un tema que debe iluminarnos, motivarnos a todos y a cada uno de nosotros, como es hablar del seguimiento radical que Jesús nos pide, hacerlo como cristianos. Tenemos un estilo de vida que fácilmente nos apegamos a él. Fácilmente caemos en la avaricia. No tenemos hoy, no nos llenamos de todo lo que quisiéramos tener. Hoy vivimos un ambiente súper consumista. Estamos comprando cosas y cosas y cosas que no necesitamos. Nos han hecho dependientes del mercado. Hoy tenemos un estilo de vida donde cada quien privatizamos lo que tenemos. y por tanto la fe también pierde ese sentido comunitario que debe tener. Seguir a Jesús no es simplemente una idea. Ser cristianos no es posesionarte de algo, estancarte. No. Jesucristo siempre nos enseñó a llevar una vida caminando. Siempre nos habló de un seguimiento. Seguirlo. Él nunca nos dijo que tiene un lugar, una casa donde vamos a vivir todos con él humanamente, terrenamente hablando. No. Siempre nos decía síganme. Les dijo a los apóstoles y vamos a este pueblo y vamos a ver a este enfermo y vamos a ver a esta persona. Siempre era camino, caminar. Por eso el seguimiento de Jesús no se puede estancar. No podemos quedarnos ya ya estoy bautizado, ya estoy confirmado, ya hice la primera comunión, y basta con eso. Voy los domingos a mí. Creer o pensar así es estancarnos en la fe, es estancarnos en el seguimiento y Jesús no quiere eso de nosotros. Una fe que se estanca le pasa lo mismo que el agua. El agua estancada se echa a perder, huele mal y se tira. así le pasa a la fe también. Si se estanca se echa a perder, no produce frutos porque no hay movimiento, no hay seguimiento. La misión que Jesús quiere es una misión constante de estar en camino, de ir, de salir al encuentro de los demás. por eso el evangelio de hoy nos pone tres ejemplos muy claros de seguimiento. Primero se encuentra con una persona que le dice te seguiré a donde quiera que vayas. Cuando tú escuchas decir eso a alguien dices que bonito, que maravilla, que alegría. pero Jesús le deja muy claro a esta persona ¿de verdad quieres seguirme? Mira, el hijo del hombre no tiene ni donde reclinar la cabeza. O sea, si piensas que seguir a Jesús lo vas a hacer por tener dinero, por tener poder, por tener comodidad, por tener qué sé yo, estar por encima de los demás, eso jamás lo vas a conseguir en el seguimiento de Jesucristo. Seguir a Jesús es tener el valor de renunciar a todo eso y que tú te das cuenta que seguirlo a Él es la riqueza más grande que puedes tener. Por eso no nos instalemos y seguir a Jesús nos exige un desprendimiento total ¿cuántas veces nosotros los cristianos católicos somos criticados por eso? Porque nos falta ser más solidarios, nos falta desprendernos más. Una vez escuchaba un señor que decía una cosa es mi fe y otra cosa es mi bolsa, otra cosa es mi dinero. eso no cabe en el seguimiento de Jesús. Nuestra vida tiene que ser signo de mi fe y mi fe tiene que transformar mi vida. Por eso el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. O sea, no vayamos esperando nada materialmente hablando ni comodidades ni que todo el mundo nos aplauda ni que tengamos todo lo necesario para no tener ningún sufrimiento. No. Por eso quienes queremos seguir a Jesús lo primero que tenemos que preguntarnos es eso. ¿Estoy dispuesto a un seguimiento de Jesús al estilo de Él? no por cosas no por comodidad no por poder sino porque quiero hacer presente su reino su alegría su espiritualidad su amor entre nosotros. Después de esto aparece otra escena Jesús invita a una persona le dice sígueme y la respuesta que le da déjame enterrar primero a mi padre y Jesús le dice no deja que los muertos entierren a sus muertos tal vez esto nos cueste trabajo decir como Jesús se opone no es que se oponga y miren para la tradición judía enterrar al padre era algo muy importante era un mandato que ellos tenían enterrar al padre era de lo más importante para ellos lo que aquí Jesús está diciendo no se está oponiendo a eso lo que está diciendo es que lo más importante es que vayamos a abrir surcos para que el reino de Dios vaya surgiendo que la muerte no es la que va a producir vida sino tú que estás vivo ahorita te comprometas anunciar el reino la muerte tendrá su propio proceso por eso nosotros tenemos que ser partidarios de la vida no de la muerte seguir a Jesús es luchar por la vida y hoy tenemos un ambiente de mucha muerte de violencia de agresividad los abortos que cada día se multiplican más en el mundo los inmigrantes que van muriendo día a día en el camino por el intento de llegar a tierras mejores los ancianos los jóvenes con adiciones van muriendo día a día hoy tenemos mucha gente que apuesta por la muerte esos están enterrando a sus muertos pero como seguidores de Jesús tenemos que luchar por la vida ir abriendo espacios donde su amor su reino su justicia se haga realidad de ahí que hasta donde estamos dispuestos nosotros desde nuestro seguimiento a Jesús a luchar por esa vida después Jesús tenemos la tercera escena invita a otra persona y le dice deja despedirme primero de mi familia y la respuesta de Jesús también es muy dura el que agarra el arado y mira para atrás no sirve para el reino de Dios quien nos está invitando Jesús en esto seguirlo a él no es quedarnos en el pasado no es estar añorando lo que ya fue si vamos a seguir a Jesús sigámoslo con todo el entusiasmo a partir de hoy para adelante no sigamos recordando lo que fue hace 20 10 o 15 años atrás quien vive en el pasado no sabe proyectarse hacia el futuro ni vivir el presente por eso la invitación de Jesús es no vivir del pasado no vivir mirando para atrás sino vivir mirando hacia donde voy hacia lo que quiero y como cristianos tenemos que vivir mirando a Jesucristo hacia adelante y a ese Jesucristo vivirlo mirando pero con amor que es ver al hermano es ver la paz es ver el amor es ver el perdón pero hacia adelante nunca decir es que siempre así ha sido oye vamos cambiando esto de esta manera no es que siempre así ha sido tenemos que romper esos esquemas anticuados oxidados que ya no funcionan esas estructuras del pasado que tal vez sirvieron pero que hoy ya no son solución a nada agarrar el arado de la misión es mirar para adelante es seguir a Jesucristo con la fuerza del Espíritu por eso la primera lectura que escuchamos Elías pasa junto a Eliseo y le pone el manto encima le está transmitiendo ese poder profético que él tenía y a partir de ahí Eliseo deja el arado deja los bueyes deja la tierra todo lo que hacía y se va a servir al Señor hermanos hermanas esta es la tarea que tenemos hoy como iglesia esta es la misión que tenemos hoy Jesús sigue llamando hoy a hombres mujeres niños jóvenes adultos a todos nosotros laicos sacerdotes religiosas religiosos obispos a que agarremos el arado con entusiasmo a que agarremos el arado mirando hacia adelante a que tengamos un seguimiento verdadero desde un desprendimiento total como iglesia muchas veces hemos caído en el confort hemos caído en una vida tranquila de riquezas miren el signo más claro cuando la iglesia está mal es tener una iglesia llena de poder llena de dinero porque eso cae en la soberbia te lleva a cometer los peores errores que cometemos como iglesia por eso hay que hacerle caso al papa francisco que nos está diciendo desde el primer día subcontificado cuánto deseo una iglesia pobre para los pobres la iglesia pobre es creíble la iglesia desprendida al estilo de jesús el hijo del hombre no tiene nada cuando uno se desprende de las cosas materiales sabe confiar en dios en el documento en la exhortación evangelio y gaudium del papa francisco dice deseo una iglesia que salga a las calles una iglesia que sea hospital una iglesia misericordiosa una iglesia desprendida que sepa compartir lo que tiene con los demás hoy hay muchos laicos que es necesario se desprendan de muchas cosas para compartir con el hermano para hacer creíble su misión hay muchas casas de religiosas que han caído en la comodidad que han caído nomás en el tener pero no se meten a la misión porque les hace falta ese desprendimiento para confiar más en el espíritu hoy tenemos sacerdotes enriquecidos económicamente hoy tenemos sacerdotes que solo buscan su beneplácito que solamente buscan su afán para vivir bien cómodamente celebrando la misa al día o los domingos solamente celebrando los sacramentos pero no trabajan no meten el arado para abrir el surco de tierras nuevas del reino de Dios hoy tenemos obispos que parecen príncipes que viven en palacios que solamente buscan la comodidad la fiesta el mejor carro el mejor vino eso no ayuda a la misión no nos hace creíbles hoy la misión tiene que ser al estilo de Jesús y la iglesia tiene que ser seguidora de Jesús de nadie más de Cristo un Cristo desprendido que no tiene donde reclinar la cabeza un Cristo que nos invita a dejar el pasado confiar en su espíritu para seguir adelante cuando seamos iglesia confiada en Jesucristo entonces haremos vida lo que nos dijo la segunda lectura hermanos vivan en libertad y sabemos cuál es la mejor forma de perder la libertad cuando los intereses materiales nos van aprisionando nos van comiendo el corazón ahí vamos siendo esclavos por eso si queremos de verdad seguir a Jesucristo hay que desprendernos hay que ser libres y esa libertad nos hace ser hermanos dijo la segunda lectura el precepto más grande es amar al prójimo como a ti mismo cuando vamos siendo libres desprendidos vamos misionando vemos por el niño necesitado por el joven destruido por el matrimonio por el anciano luchamos por la paz luchamos por la justicia luchamos por la tranquilidad por la misericordia por dar de comer al hambriento por compartir la ropa con el que no tiene cuando vamos haciendo eso vamos haciendo vida de comunidad y entonces vamos haciendo realidad este seguimiento de Jesucristo porque el seguimiento de Jesucristo no es individual no es yo voy a misa y ya no exige un compartir la vida desprenderme de ahí que hoy tenemos un gran reto el mundo nos dice que ser felices es tener lo máximo Jesús nos dice ser felices es no tener donde reclinar la cabeza usemos los bienes no para que nos roben el corazón sino para seguir llevando a cabo la misión y entonces si podremos decir señor voy a agarrar el arado y ya no voy a mirar para atrás sino hacia adelante haciendo el bien a toda aquella gente que me vaya encontrando en mi vida ahí está la misión y eso es urgente hoy en el barrio en la familia en la iglesia en la escuela en la salud en todos los campos de la vida urge que agarremos el arado para trabajar juntos que trabajemos no cada quien por su lado sino haciendo comunión desde el papa hasta acá nuestros barrios con la gente que trabajamos todos los días pidámosle a Dios que nos dé esa fuerza y esa gracia de verdad para que podamos descubrir lo que le pedimos en el salmo responsorial enséñanos señor el camino de la vida eso es urgente de hoy que nos enseñe cuál es el camino que mejor quiere para que le podamos servir haciendo presente su reino pues bien queridos amigos y amigas hermanos hermanas que ese arado que vamos a trabajar juntos nos ilumine nos fortalezca a todos para poder llevar a cabo esta misión que el espíritu nos siga fortaleciendo que María interceda por nosotros para que hagamos esa gran familia donde nos apoyemos nos desprendamos y podamos compartir la vida gracias Dios les bendiga y que podamos seguir caminando juntos agarrando el arado para sembrar la semilla del reino entre nosotros y así sea gracias hasta la próxima